En procura de contar con los mejores exponentes del ciclismo de montaña del Ecuador, se viene preparando la octava edición de la Vuelta a Limbabura por parte del comité organizador. Estamos ya sobre el trabajo de la organización de la octava edición de la Vuelta a Limbabura, que si bien es cierto, pues empezó con una idea loca de los deportistas, es decir, será posible si se dan la vuelta al Cotopaxi, por qué no darnos la Vuelta a Limbabura. Y vea, quien creyera, ya es la octava edición, gracias a Dios ha tenido una muy buena aceptación por parte de los deportistas, de los aficionados y de la empresa privada, por cuanto es una de las carreras, la consideraría yo, una de las más importantes del norte del país. Dieciséis categorías estarán a la disposición de los pedalistas. Se abre la categoría Máster, Turismo Máster de 30 a 39, que sería Máster A, y Turismo Máster B de 40 años en adelante. Esa es la única categoría que se le ha aumentado a esta octava edición, por cuanto serían dieciséis categorías que estarán en competencia. Obviamente, esta categoría Turismo dará la partida desde el sector de San Pablo del Lago y obviamente estarán haciendo un recorrido de 28 kilómetros. ¿Y la otra de cuántos kilómetros? La otra con la partida desde el sector de Otavalo, exactamente, desde el Coliseo Francisco Páez, hará un recorrido de 40 kilómetros. Para esta ocasión se contará con un premio mayor, mismo que entrará en sorteo entre los inscritos. Vamos a sortear una bicicleta marca Chevrolet entre todos los participantes. Esta bicicleta obviamente es donada por la empresa Invauto. Es una bicicleta de unas características ya como para competencia. Es el aro 27.5 de aluminio, 27 velocidades, frenos de disco hidráulico, suspensión con bloqueo. Bueno, es una bicicleta apta y apropiada para la práctica de este deporte. De la misma manera, se ratificó que los participantes competirán asegurados a más de recibir más incentivos. Usted con su inscripción tiene derecho a correr asegurado, obviamente, gracias a seguros equinoccial. Aparte de eso, pues su respectiva medalla de participación, refrigerio, se les premiará a los cinco deportistas de cada categoría, obviamente con la premiación económica a los tres primeros de cada categoría. La cita será el domingo 10 de julio con un cupo habilitado para 500 ciclistas. Nosotros les invitamos a todos, cada uno de los deportistas a que se inscriban. Las inscripciones se abren hasta el 2 de julio. Usted con la inscripción, que tiene un costo de 35 dólares, se le hará la entrega al deportista el jersey oficial del evento, que a propósito ya están confeccionando y, pues, aparte de eso, en el kit, que vendrán un par de medias, un tomatodo, producto de los auspiciantes también. Y yo creo que esa es una manera muy buena como para motivar a los deportistas que están empezando y a los que ya realmente están en competencia. Toda la información en la página web, que es www.sportbike.com.es Informó Hugo Remigio Bonilla Chirán en TVN Canal.